Hola, espero que todos se encuentren súper bien, yo soy Clau Melocotón y me encanta que estén de nuevo aquí viendo estos videos y te animo, si estás por aquí por primera vez, a suscribirte por este lado de acá, hay un botoncito rojo, es completamente gratis y después pinchas una campanita que te va a aparecer para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí se suben bueno, pues les cuento que hoy lo que quiero mostrarles y traerles y compartir con ustedes es este precioso regalo que me llegó hace unas semanas y realmente me demoré en hacer este video porque sinceramente nunca en la vida había usado extensiones, extensiones y tenía que empezar como a perder el miedo con esto, así que mientras que practiqué, pues me demoré y todo eso pero les voy a contar qué pasa con estas extensiones y quién es Irresistible Me miren la caja en la que vienen empacadas las extensiones y pues esta empresa es una empresa de extensiones, así que vienen así en esta caja trae una preciosura ahí y trae un paquete de esta manera aquí ya no hay extensiones porque, claro, adivinen quién las tiene puestas dentro de la caja lo que encontramos es este paquete que viene dividido en dos, en dos partes miren, aquí hay una división, aquí vienen normalmente las extensiones grandes y aquí viene como una pequeña extensión, una muestra que es la primera que tú debes abrir para verificar si no te equivocaste en el color en el largo y todo lo que tú pediste en la página al momento de comprarlas porque si las destapas y no son, realmente tienes derecho a hacer reclamo para que estas te las puedan cambiar quiero contarte que las extensiones tú las puedes comprar del color del cabello que tú tienes realmente hay en la página muchísimos tonos desde el rubio hasta el más negro, el más oscuro así que puedes pasar por muchas tonalidades y por ejemplo el mío que es chocolate que es el tinte que yo tengo actualmente ese chocolate viene en tres tonos entonces si tienes un chocolate más claro te va a servir porque lo puedes usar si lo tienes un tono más oscuro vas a pedir este que yo pedí el que yo pedí es Royal Chocolate Browns las que yo pedí son súper largas pedí las más largas para poder manipularlas de verdad a mi acomodo en caso de cortarlas porque eso es lo que yo voy a hacer más adelante las voy a cortar y quiero contarles que esas que pedí son de 24 inches o 24 pulgadas lo que conoceríamos en español como pulgadas miren son súper largas larguísimas llegan abajo de mi cintura y son más o menos unos 70 centímetros de largo pedí las que pesan 200 gramos además de eso el paquete viene con una tira de 4 clips dos tiras de 3 clips cinco tiras de 2 clips y dos tiras cada una de un solo clip pues les quiero mostrar cómo se me ven a mí y cómo se funden entre mi pelo realmente se combinan súper bien se mezclan muy bien como pueden ver ustedes saben que yo tengo balayage y lo oscurecí un poco para poder fundirlas bien con el cabello y que ustedes se den cuenta que realmente queda un chocolate casi parejo obviamente lo que estaba decolorado queda un poco más claro pero si miramos la punta de las o el final de la extensión y lo comparamos con el pelo que yo tengo acá arriba que no está decolorado pues vamos a ver que si realmente es muy muy similar a mi color de tinte entonces bueno eso es lo que más me ha gustado que se funde como que se entrelazan y queda perfecto casi que no se nota que sea un cabello que no es mío son súper suaves ya las pasé por plancha las planché para como que quede mucho mejor peinado y la verdad que son geniales no se dañan no se arrugan es de pelo natural así que la puedes decolorar la puedes tinturar le puedes hacer rizos puedes usarlas como tú quieras porque realmente es un pelo que no se te va a dañar en el momento de comprar tus extensiones te aconsejo que compres las de cuatro clips porque realmente son la insignia de la marca son muy importantes porque son como las que más abarcan como las más largas entonces vas a poder aprovechar y rellenar gran parte de tu cabeza la ventaja que le veo a las de cuatro clips es que te va a dar mayor volumen donde no lo tienes o por ejemplo hay muchas chicas que aunque tienen su pelo abundante les encanta tener volumen entonces pues volumen adicional con las de cuatro clips lo vas a conseguir otro de los beneficios de esta de cuatro clips es que no pesa tanto realmente yo en este momento tengo puestas las de cuatro, las de tres, las de dos y la de uno quiero que tengas en cuenta algo que es muy importante a la hora de comprar las extensiones no tienes necesariamente que comprar todo el kit que yo recibí donde vienen de uno, dos, tres y cuatro clips porque si tú tienes un buen volumen en tu cabello si tienes bastante cabello pero quieres usar las extensiones puedes comprar únicamente la que trae cuatro clips si tú no tienes tanto cabello entonces sí te recomendaría que compres las que traen varios clips las que son varias tiras porque las vas a poder intercalar por ejemplo yo tengo en este momento acá abajo de tres clips luego subo a cuatro luego estoy usando dos hacia los lados y a veces que se pueden usar también las de un clip en esta parte de acá otra de las cosas que me gustó muchísimo es que no tienes que cargar el pelo es decir, no tienes que enredarlo para poder poner la extensión o poner el clip en tu propio cabello así que no pesan mucho y no lo tienes que enredar entonces no lo vas a maltratar tanto yo les voy a mostrar pero antes de mostrarles cómo las usé cómo me las puse cómo me las apliqué les voy a contar que la marca tiene una aplicación para iPhone donde tú puedes descargar y ver todo y hacer tu pedido directamente desde ahí también quiero contarte que la marca nos ha dado un 20% de descuento así que en la caja de información también te voy a dejar el link para que vayas con ese 20% de descuento y hagas la compra que tú quieras pues ya les conté cómo se ven qué es lo que más me gustó el descuento y todas esas cositas que son bonos para ustedes recuerden que los bonos con ellos o los descuentos con ellos no son acumulables entonces no desaprovechen este 20% de descuento que les dejo en la caja de información me encantó haber estado con ustedes y recuerden no se vayan todavía que aquí les voy a mostrar enseguida cómo me las puse para que ustedes vean directamente cómo se aplican cómo se ponen y pues nada nos estamos viendo en un próximo video donde seguramente les voy a mostrar y les voy a contar cómo las corté cómo las uso para hacer ondas y todo eso besos y abrazos para ustedes que Dios les bendiga chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.